Buenos días a todas aquí presentes y a todas las personas que nos estén viendo en streaming. En la mesa de hoy el tema es buenas prácticas al servicio de la lucha contra la desigualdad de género en el cine y el audiovisual. Y para hablar de estas buenas prácticas y de los distintos programas y proyectos que hay, tenemos aquí a varias mujeres que pertenecen a distintos ámbitos del audiovisual y que creo que nos pueden dar una visión muy completa de cómo está la situación y de qué se está haciendo para intentar mejorar en este sentido. Voy a ir presentando a las compañeras, voy a empezar por las anfitrionas, digamos, que son Agud y Maguib. Agud es presidenta de ANMA y productora, licenciada en comunicación audiovisual por la Facultad de Ciencias de la Información de Sevilla. Y desde el 2001 ha trabajado en el desarrollo y en la producción de numerosos largometrajes, documentales, cortos, programas de televisión en distintas empresas y con distintas directores, directoras como Jesús Ponce, Paco Cabeza, Esaquí la Cuesta, Eliseo Subiela, Ana Rosa Diego que está por aquí, Chiqui Caravante. Entonces, todo eso hasta que crea su propia productora, Enciende TV, no sé en qué año fue eso, creo que en el 2008, creo. Pues crea la productora Enciende TV, de la que es productora ejecutiva y a partir de ese momento pues lleva la producción ejecutiva de distintas películas, cortometrajes, etcétera, como El Mundo es Vuestro, Para Toda la Muerte, Éxodo, Que es una TV Movie, El Mundo es Suyo, Contigo No Bicho, Ebro de la Cuna a la Batalla, etcétera. Bienvenida. Gracias. La siguiente es Marie Granson-Massat, más o menos. Bueno, perdón por mi nulo francés. Marie Granson-Massat, oui. Vale, Marie. Ella es la directora del Instituto Francés de España en Sevilla y agregada de cooperación y de acción cultural de la Embajada de Francia en el sur de España. Lleva trabajando para el Ministerio de Francia y de Asuntos Exteriores desde hace casi 20 años y siempre, bueno, como directora de entidades culturales, promoviendo la difusión del idioma y la cultura francesa. Promueve igualdad de género en el ámbito profesional, dando un impulso a un proyecto que se llama Mujeres en el Foco, del Instituto Francés en España y que ha sido ganadorado con doble sello de ONU Mujeres Francia, que no voy a pronunciar porque no sé francés, pero bueno. Es el doble sello de Generación Egalité Voices de 2023, otorgado por ONU France Femmes. Sí, bienvenida y gracias. La siguiente es Camila Trombi, ella es delegada general de la asociación Film Film Mediterranée, que organiza los encuentros de cine de Marsella y que tendrá su próxima edición, que es la 18 en noviembre, creo que es, ¿no? Cada año el programa de los encuentros presenta 50 películas, tanto largometrajes como cortometrajes, ficciones, documentales, con el objetivo de dar a conocer el trabajo de las mujeres cineastas en todo el espacio mediterráneo. Esta asociación también organiza una jornada profesional en la que trata de poner en contacto a cineastas emergentes, con productores y productoras, y organiza talleres de cine a lo largo de todo el año en centros sociales, prisiones y refugios para mujeres víctimas de violencia. Bueno, estudió Ciencias de la Comunicación y Ciencias Políticas y ha trabajado en distintos festivales de cine y música de Francia e Italia y en la programación cultural del Instituto Italiano de Cultura de Marsella y en la Cinemateca Aix-en-Provence, ¿creo? Pues bienvenida a ti también. Después, al final de la mesa, tenemos a Mati Mendy, que es responsable de lo que se llama Biblia 50-50, que es, no lo contará ahora después, pero es un directorio de profesionales del cine y el audiovisual en línea. Ella pertenece al colectivo 50-50, que es una asociación francesa cuyo objetivo es promover la igualdad de género entre mujeres y hombres y la diversidad sexual y de género en la cinematografía y el audiovisual. Estudió Historia Social Urbana en la Universidad de París I y allí investigó la representación de las relaciones de género en las películas suburbanas de una época, del 85 al 2012. Y, bueno, Mati Mendy también fue administradora de la Federación de los Jóvenes Productores Independientes y ayudante de producción en distintas empresas audiovisuales. Bienvenida también. Gracias. Y, por último, tenemos a Anabel Aramburu, en la distancia, pero aquí presente. Ella tiene una larga experiencia en la industria cinematográfica. Actualmente es la coordinadora del MAFID, que es la zona de industria del Festival de Cine de Málaga. Y, previamente, pues ha sido coordinadora de la incubadora de proyectos documentales organizados por el INCA, que es el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina. Ha sido jurado en distintos festivales internacionales, como el Sanfic en Chile, Cinemundi en Brasil, Avicine en España. Ha sido miembro de valoraciones en las ayudas a proyectos para distintos organismos en Uruguay, en Argentina, en Andalucía, España, etc. Y ha coordinado eventos de industria, como el Spain TV Expo, en Estados Unidos y en España, Madrid de Cine, el Festival de Cine Histórico de la Laguna, Lanzarote Screening, así como el Foro de Coproducción Iberoamericano de Huelva, desde los años 2000 al 2013. Y, además, ha participado como productora en documentales como Entre dos Mundos, la historia de Gonzalo Guerrero y Chicas Nuevas, 24 horas, que estuvo nominado a los Goya, creo que en el 2016, y que estaba dirigido por Mabel Lozano. Bienvenida, Anabel. Y, por último, yo, que aparte de moderar las mesas, también tengo participación. Yo soy Paz Piñar, soy responsable de cine de Canal Sur. Y, bueno, pues estudié comunicación audiovisual en Sevilla, como hago. He estudiado dirección de cine en la ECAM de Madrid, en la Escuela de Cine. Y, bueno, he trabajado en publicidad, cine, televisión, algún proyecto propio, dirigiendo y guionizando. Y, desde el 2020, soy, eso, responsable del Departamento de Cine de Canal Sur. Dicho todo esto, pues me gustaría dar la palabra a cada una de nosotras para que hagamos una pequeña visión general de la situación en cada uno de vuestros ámbitos, que son muy diferentes, y después estableceremos una conversación para ver un poco, contrastar un poco ideas, proyectos, soluciones y dificultades. Así que, empezamos por Agus. Buenos días. Pues yo estoy encantada de compartir este espacio con todas vosotras. Y quería agradecer a la dirección del Festival de Género Asma, en particular a Oliva, por propiciar este encuentro tan necesario. Bueno, yo soy presidenta de Asma desde hace ya dos años, pero formo parte de la Junta Directiva desde el inicio. Nosotras somos una asociación que tiene ya una trayectoria de diez años. Y que empezamos siendo compañeras que detectamos esta infrarrepresentación en el sector audiovisual andaluz. Y que, bueno, nos organizamos creando esta asociación, donde en un inicio éramos unas quince o veinte compañeras y ya somos más de doscientas asociadas. Hemos ido creciendo, no solo en números, sino también en proyectos. Y, bueno, nuestras socias son directoras, guionistas, productoras, técnicas de las diferentes áreas, actrices. Y, bueno, hemos, como muy en lo concreto, hemos estado trabajando en varias líneas estratégicas. Así, de manera breve, por un lado, en la visibilización y en la participación activa en los diferentes festivales de cine que hay en Andalucía, teniendo un espacio propio y dotándolo de contenido. En este sentido, perdón, pues participamos en el Festival de Cine de Sevilla, con un espacio que se llama Women in Focus, precisamente. En Alcances Mujeres que Documentan el Mundo, también en el Festival de Málaga, con Anabel, en la sección de Industria, apoyando a proyectos liderados por mujeres. Bueno, en varios festivales, muchos festivales, pues dotamos de premio ANMA a las obras con una mirada especial de género. Y, un poco, como consecuencia de este trabajo, pues conseguimos, ya por tercer año, tener nuestro propio festival, GENERASMA, donde diseñamos un programa a nuestra medida, a la cabeza de Oliva, pues precisamente para tener no solamente películas, sino, bueno, pues propiciar espacios como este, encuentros tan interesantes como estos. También, en esta línea de trabajo, nosotras tenemos un ámbito autonómico, ¿no?, en Andalucía, y a partir del 2018 empezamos a trabajar en coordinación con las asociaciones similares a la nuestra en todos los territorios a nivel de España, ¿no? Formamos un grupo de trabajo que se llama GTI, que le llamamos GTI 50-50 en 2025, con el objetivo que nos pusimos en ese año, pues en llegar al 50-50 en 2025, que todavía nos queda. Bueno, pues lo forman las mujeres en Cataluña, País Vasco, Murcia, Valencia, nosotras en Andalucía y MIA, que son las mujeres de la animación. Con este grupo hemos trabajado a nivel nacional, tanto con el Ministerio de Cultura, con el ICA, con el Instituto de la Cinematografía, en políticas de igualdad, pues en fomentar y diseñar acciones positivas dentro de las subvenciones. Y, por otro lado, pues también hemos participado, entre otras cosas, tenemos una mesa permanente de trabajo con el Festival de San Sebastián. A raíz de, si todas recordáis, el premio tan polémico de Johnny Deeb, pues empezamos a trabajar con el director, con la dirección del festival. Y, como ya llevamos dos años, que de hecho Oliva está muy activa en este grupo de trabajo, en este año, en el Festival de San Sebastián, bueno, pues vamos a hacer dos mesas muy interesantes. Una, precisamente, de buenas prácticas, junto con CIMA, con el festival, y otra sobre estereotipos con el grupo de trabajo y con Televisión Española. Con Televisión Española también hemos trabajado con este grupo de trabajo y hemos tenido diferentes encuentros. Con el Observatorio Audiovisual de Igualdad, perdón, de RETOVE-E y con las diferentes áreas de la televisión. Por otro lado, bueno, hemos sido interlocutoras con las diferentes administraciones, como digo, pues participando en la ley del audiovisual andaluz, en la ley del cine y todo lo que tiene que ver con, bueno, también con Canal Sur, todo lo que tiene que ver con, bueno, pues implementar medidas de acción positiva para corregir esta situación de desigualdad que detectamos. Tengo que decir también que en Andalucía no existe un informe propio, que de hecho es un proyecto que queremos llevar a cabo, para saber la situación real de las mujeres andaluzas profesionales del sector. Nos guiamos por el informe que anualmente hace CIMA, en el que, por ejemplo, doy un dato, en el 2022, pues los cargos como dirección estaban en un 24% todavía y producción ejecutiva y guión, pues estaban en un 28%. Todavía son cifras bastante inferiores a lo que, para llegar a este 50-50. Y, por último, dos cosas también que hemos hecho que nos parecen muy interesantes. Una es la formación, es decir, tenemos un proyecto que está dentro también de Generasma, que son estas residencias de creadoras. Nos parece fundamental trabajar en el impulso de proyecto, porque detectamos que muchas compañeras las perdemos en el camino. Cuando justo nuestros compañeros están en su plena madurez profesional, pues nosotras, por circunstancias varias, muchas desaparecemos. Entonces, el ayudar a impulsar esas carreras con tutorizaciones, con mentorías de esos proyectos, en residencia, coger a estas compañeras y meterlas en una burbujita durante un tiempo donde solamente trabajan su proyecto, pues nos parece fundamental para avanzar y para que haya más proyectos de mujeres, que es lo que siempre nos dicen, es que no hay proyectos de mujeres. Pues, bueno, vamos a intentar ahí trabajar. Y en esa línea, y ya por último, hemos estado también haciendo encuentros con la industria. Lo que nos pasa también que detectamos es que muchas compañeras al principio se sienten como un poco solas y a veces se te hace muy grande mover un proyecto en la industria, no sabes por dónde tirar. Entonces, hemos hecho una cosa que hemos llamado encuentros con la industria, también con el grupo de trabajo, donde la intención es conectar las creadoras con la industria. Entonces, hemos hecho webinar con diferentes festivales, con Anabel hicimos uno para que de primera mano nos expliquen en qué consiste la sección de industria, sus convocatorias, es decir, ponerle cara a las personas que llevan esos cargos de responsabilidad y que no te parezca tan poco definido hacia dónde ir. Pues hemos tenido con el Festival de San Sebastián, con el Festival de Málaga, hemos tenido encuentros con Canal Sur, con Televisión Española, tanto con el área de cine, como documentales, como de la plataforma, también con ETB, con la Televisión Vasca, y hemos tenido también con los diferentes programas de ayudas, como es Ibermedia y Programa Media. Bueno, pues eso, webinar para conectar y que es muy importante esto de ponernos cara. Y no me enrollo más. Creo que esas son un poco las líneas estratégicas de la asociación y simplemente remarcar la importancia de estos encuentros para conectarnos entre todas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos, compañeras de mesa, autoridades presentes, señora concejala y señora vicepresidenta. Querida Oliva, bueno, yo, bueno, por mi parte, a nombre del Instituto Francés de España, me gustaría darles elementos breves de, a lo mejor, de la génesis de este programa, porque yo no soy experta de cine en esta mesa, pero sí tuve, bueno, mi granito de arena era, bueno, bueno, diseñar junto al Instituto Francés de España, que cuenta con seis redes en España, y su director general, Eric Talón, para quien la promoción de igualdad de género en el marco de nuestro trabajo y de nuestra organización interna es una prioridad bien integrada a nuestra hoja de ruta. Trabajamos, entonces, a diseñar proyectos que tengan en cuenta una dimensión transversal interdisciplinaria que siempre tenga en cuenta paridad e igualdad de mano con asociaciones francesas, como, no sé si conocen una que se llama Jamés Sanzel, Jamás Sin Ellas, que son compromisos que tomamos de organizar, por ejemplo, encuentros o mesas redondas que deben contar con mujeres. Bueno, y a raíz de eso, iniciamos el año pasado un ciclo que se llama Mujeres en el Foco, dentro del cual queríamos dar a conocer la promoción, la creación en el femenino, empezando con sectores que no eran de cine, empezamos el año pasado con el sector de creación de artes visuales y la industria musical, y nos damos cuenta iniciando este mismo tipo de encuentro con miradas cruzadas entre Francia, España y a nivel europeo, que se plantea el asunto de la igualdad de género de manera un poco similar. Cuando miramos las cifras, nos dimos cuenta, por ejemplo, que la mitad de los egresados de escuelas de bellas artes son egresadas y que desde un tiempo muy corto desaparecen del panorama de creación las artistas mujeres. Y cuando empezamos, después de nuestra primera colaboración el año pasado con el Festival Generama, cuando invitamos por primera vez a Camila y le agradezco por volver a acompañarnos hoy, porque queríamos encontrar una nueva manera de colaborar a nivel de cine, cuando nos pusimos a diseñar la segunda parte de este ciclo y tomamos la dedicarlo al tema de cine audiovisual, ¿por qué tomamos esta decisión? Es que cuando poniendo la cuestión a nuestro entorno nos dimos cuenta que nuestros colegas, nuestros amigos, amigas, ni eran capaces de nombrar a cinco realizadoras, directoras, a cinco productoras, aún menos. Y así surgió de manera muy natural el concepto de dirigirnos este año en el programa Mujeres en el Foco, dirigirlo al cine y audiovisual y por eso, bueno, nos pusimos en orden de marcha. Y nos damos cuenta que tanto en Francia como en España surgen iniciativas privadas, asociativas, contamos con asociaciones por ambas partes de la frontera y que luego hay que articular bien esta acción para que llegue a un cierto punto a ser incluida en políticas públicas, bueno, para que los asuntos se formalicen. Y siguiendo hablando con las profesionales de los sectores, siempre nos da la impresión que sienten ellas una brecha entre la realidad que viven ellas y el discurso político que se da. Así que, de manera humilde, nuestro intento desde el Instituto Francés de España era dar las condiciones para que este diálogo de hoy y empezando ayer con el programa de día en Francia, proponer las condiciones de este encuentro para que iniciativas transfronterizas puedan conectarse y sabiendo bien que trabajando en redes, bueno, nos da más fuerza, que pueden surgir proyectos inesperados, que en general hace así, que puede ser al lado de esta mesa o antes o después en el restaurante, caminando por la calle. Así que crear las condiciones de estos diálogos son lo que hacemos nosotros. Y, bueno, y sin más palabras, solamente compartir una cifra más dirigida al mundo del cine, una de estas estatísticas hechas por el Lab FAM de Cinema en colaboración con el Observatorio Audiovisual Europeo y la Asociación de Directores de Agencias de Cine Europeas, saber que de media en Europa apenas un director de cada cuatro es mujer, a pesar de que, otra vez, según cifras de 2019, 50% de los egresados de las mayores escuelas de cine son egresadas, o sea, salir de la escuela contamos con 50% de mujeres, de las cuales, de este estudio basado en la situación de 18 países europeos, no todos, sino 18, 34% de los directores de cortometrajes son directoras, y casi 24% de los primeros o segundo largometrajes son dirigidos por mujeres, y apenas 15% de los terceros y más largometrajes son dirigidos por mujeres. Así que pasamos de 50%, a 24% para el primer, bueno, 50% de egresadas, 24% de primer o segundo largometraje, y 15% del tercero o más. Bueno, y con eso ya me quedo callada y doy la palabra a Camila, no, a Mati, que nos va a presentar el plantear el plano más general de la situación en Francia. Hola a todos, gracias a todos por este apoyo, estamos muy felices de estar aquí, digo, porque tengo la impresión de tener el colectivo 50-50 conmigo aquí. Quería comenzar esta intervención por preguntarte una pregunta, no sé si querías hacer un pequeño juego hoy. Bien, muchas gracias, me encantan de estar aquí contra vosotros y de estar de este colectivo de 50-50. Voy a empezar con un pequeño juego, no sé si vayas a querer jugar un poco este papel. Bueno, es un quiz. Bueno, yo tengo una pregunta para vos preguntas. A tu opinas, ¿cuál es el escenario de un millón de euros entre el que podría existir en millones de euros? del proyecto mejor financiado de un director de cine frente a una directora de cine? ¿En Francia o en general? En Francia. En Francia, en Francia se refiere. ¿La diferencia que puede haber? ¿Vale? 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 Inténtelo. ¿En millones? ¿500,000? ¿Puedo hablar? ¿500,000? ¿500,000? No, ¿en millones? ¿En millones? Porque yo ya estoy en la escala de millones. Voy a decir, ¿le voy a decir? 184 millones d'écart entre el film Le Buen Financé para un hombre y para una mujer ¿184 millones de euros de diferencia entre la película mejor financiada de un director frente a una directora? ¿184 millones la diferencia de presupuesto? C'était un film de 16 millones para una mujer ce que era un buen chiffre y 200 millones para un realista c'était Valerian le film Valerian Fijaros que la diferencia era simplemente que el proyecto mejor financiado de una realizadora obtuvo 16 millones y la película de un realizador para una película que se llama Valerian tenía 200 millones de presupuesto para la película Voilà Le contexte étant posé je peux vous parler rapidement de la genèse de la créación du collectif Bien ya planteado un poco el contexto que ya he comentado le voy a hablar un poco de la génesis de este collectivo 50 por 50 Le collectif 50-50 prend la suite d'une association qui s'appelait Le Deuxième Regard qui a été créée en 2013 et le but était de bousculer les stéréotypes de genre dans le cinéma Le constat la situación la situación era simplemente de poder romper esos clichés de la invisibilité de las mujeres en los puestos tanto de créación como de toma de decisiones Par exemple en 2012 25% de las mujeres y apenas se alcanzaba 1, 2 o 3 millones y como mucho El constat es de hacer face a esta invisibilización y essayer de remédier surtout par l'analyse en tout cas essayer de créer des données pour mieux comprendre d'avoir ces chiffres là en tout cas des chiffres qui n'existaient pas en fait qu'on a aussi contribué à créer et en face créer des mesures concrètes pour agir contre les inégalités de genre Y precisamente frente a esta situación de invisibilidad tan notoria la idea era buscar también unas soluciones porque no teníamos en aquel entonces ningún dato para poder analizar e entender bien qué es lo que se escondía detrás de las cifras por lo tanto buscar medidas concretas que pudiera luchar contra esa desigualdad de la mujer frente al hombre Marie a évoqué dans sa présentación la parité dans les écoles de cinéma en France c'est pareil on est a 50% de femmes dans les écoles publiques y después y después on redescend sur los mismos chiffres una vingtaine de porcent de femmes que realizan des films donc la question c'est où sont elles parfois j'ai l'image d'une trappe dans laquelle elle tombe après être sortie d'école de cinéma en fait c'est toujours un mystère effectivement Y por ello estamos convencidos de que esta paridad y esta diversidad no solamente es necesaria para alcanzar un equilibrio sino que también la paridad y la diversidad también deben de contribuir para renovar, digamos, lo que son los guiones y también el imaginario que tenemos frente a una película. Voilà, donc le cinéma, on s'attarde de là-dessus parce que c'est un médium qui donne à voir une vision du monde, qui fabrique des imaginaires, des récits communs y es por ello el cine es tan importante porque finalmente es un escaparate a la visión de un mundo a un tipo de relato posible y común y por ello es tan necesario trabajar para poder cambiar esa representación que vemos en la película. C'est pour cette razón qu'une de nos premières actions fortes a été en 2018, la montée, en 2018, après l'affaire Weinstein et du coup l'explosion de MeToo, la montée des marches à Cannes de 82 femmes, femmes réalisatrices, femmes productrices, femmes de l'industrie toutes réunies du monde entier, donc sur les marches de Cannes. Et c'était aussi pour le symbole, mais aussi parce que 82, c'était le nombre de femmes dont le film a été en sélection. Il n'y avait que 82 films de femmes sélectionnés depuis la création du Festival de Cannes. Entonces, es verdad que hubo entonces medidas muy potentes, por ejemplo en 2018, un año muy importante, porque, como bien sabéis, estuvo todo el escándalo del asunto de Einstein y del movimiento MeToo. En Cannes hubo, digamos, un momento de presión enorme que se hicieron de todas las mujeres realizadoras y fue muy, digamos, ilustrativo observar en las propias rampas o escaleras de Cannes esa concentración de mujeres porque hay que saber que desde que se creó el Festival de Cannes, solamente 82 realizadoras podieron presentar su película en Cannes. Le collectif est une association qui emmène différentes actions concrètes pour améliorer, du coup, pour oeuvrer la parité et la diversité dans le cinéma et le jeu visuel. Une de nos études phares, ce sont les études. Nous menons des études quantitatives et qualitatives qui permettent de donner des chiffres et ainsi être en mesure de les présenter aux institutions pour améliorer des actions concrètes par la suite. Por lo tanto, en este collectivo del que estoy hablando es una asociación cuya finalidad precisamente es poder mejorar esta paridad en el cine y en el audiovisual de la presencia de mujeres y una de las misiones o acciones concrétas que realizamos son estudios para poder tanto de forma cualitativa como en cantidad y analizar los datos que tenemos que después podemos proveer a las administraciones con esas cifras. Para ir un poco más rápido, diré que también estamos haciendo una serie de estudios por ejemplo, de la presencia de mujeres detrás de una cámara realizadora. Este estudio lo habíamos llevado desde 2013 a 2022. En el 22, hemos alcanzado 27% de realizadora que es un récord mundial. En este mismo periodo que decía yo de estos 10 años, pues las cifras lo demuestran. Tres cuartas partes de todas las películas la dirigen hombres. Y es una observación que sí que constatamos siempre que las mujeres sí que pueden aparecer en su primera película y les da mucha notoriedad y cómo van desapareciendo literalmente, fundiéndose después en las siguientes películas donde desaparecen ya de los escenarios. Bueno, después, efectivamente, son menos de películas, de pequeños budgets, aunque estos cambios tenden a s'améliorar progressivemente. Y lo que el colectivo ha menado como acción, es que el colectivo ha participado a la creación del bonus parité a través del CNC, que es el Instituto de Cinémas en Francia, que permite de octroyar un bonus de 15% para los filmes donde la parité es respetada, la parité en los chefs de poste. Por ello, ya que efectivamente cada vez hay menos películas y es cierto que también menos presupuesto para las mujeres, aunque esas cuantías se van mejorando un poco, hemos también lanzado acciones muy concretas como es la creación de un bonus paridad. Es decir, que a través de la institución del cine en Francia se otorga un bono de 15% de presupuesto para las películas donde existe una paridad y tenemos mucha esperanza que se vaya aumentando. Es una reacción tímida por parte de ellas para poder cambiar esa paridad. Pero bueno, no perdemos esperanza y seguimos en la lucha. Yo voy a decir en breve algunas acciones concrétas que nos llevan. Para mi parte, yo soy responsable de la Bible 50-50. La Bible, no es el libro sagrado, es el año profesional de la película inclusiva del cine y del audiovisual que permite poner en adelante los perfiles que son sous-représentados de la industria, a saber las mujeres, los perfiles de la diversidad et la diversidad social y la cultura. Por lo tanto, en un primer momento ya voy a hablar de acciones concretas que estamos realizando en el seno de nuestro colectivo. Este colectivo, yo soy la responsable del 50-50 de lo que llamamos la Biblia. Obviamente, nada tiene que ver con el libro sagrado. Es más bien, digamos, el foco que ponemos sobre la búsqueda de los perfiles de estas mujeres tanto desde el punto de vista del respeto a la etnia a nivel social y su presencia detrás de la cámara. Voilà. Ahora, no tenemos la excusa de decir que no conocemos de mujeres a tal posto porque nos encontramos en este año. Y precisamente, no tienen excusa, estamos en un año y no pueden decir que no sabíamos de su asociación cuando nos dirigimos a un puesto concreto o a una dirección en una película. Voilà. J'aurai la ocasión de conversar con mis compañeros para hablar de otras acciones que nos meten en place y que pueden ser aplicadas ayer, en España. Voilà. Merci. Y también podré después hablar un poquito más de experiencias que estamos haciendo de otra índole, pero bueno, ahora mismo lo voy a dejar aquí y le agradezco mucho su atención. Camila, te toca. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí por el segundo año. Voy a hablar en español, pero bueno, voy a intentarlo. y bueno, como las compañeras ya han dicho, nosotras también en Marsella tratamos de contribuir en la igualdad de género en el cine y particularmente en el cine de los países mediterráneos. El festival que represento, Film Fan Mediterrané, ha nacido hace 18 años. Organizamos la décima octava edición en noviembre de 2023 y ¿por qué creamos este festival? Porque claro, cuando íbamos al cine, bueno, yo todavía no estaba en este festival, pero nos dábamos cuenta de que no había mucha peli de mujeres de Francia como de los países del Mediterráneo disponibles en la sala de cine. Y entonces, claro, lo que nos interesa es seleccionar películas que no podrían ser vistas en las salas de cine como documentales, cortometrajes, ficciones y lo que nos interesa también es que sean muy diversas. Como lo decía Mati, es que nos encantaría que hubiera más películas de ciencia ficción hechas por mujeres también. Y entonces, vale, intentamos con el festival y con una jornada profesional tener esta diversidad. Como lo decían todas en las escuelas de Francia y cuando tenemos datos más o menos en otros países del Mediterráneo también, hay tantas mujeres como hombres que ingresan a las escuelas. Y luego, ¿dónde están? Como decía Mati, ¿dónde están estas mujeres? Porque hay muchas mujeres que dirigen un primer cortometraje y luego no sabemos qué pasa. Hablando con las directoras que venían a nuestro festival decían pero, ¿a dónde estamos? Es que ahora vosotras programáis nuestra primera peli y luego es súper difícil encontrar una productora o un productor que nos ayude a hacer la segunda a menos que no hemos tenido tantísimos premios y entonces decidimos hace cinco años crear una jornada profesional que ponga en contacto directora emergentes que hayan dirigido ya una película un corto o largo metraje ficción o documental no importa con productores y productoras internacionales de documentales y ficción de todo el área mediterránea. Así que a lo mejor en estos días tengan promesa de producción o muchos consejos o coproducción con países del Mediterráneo. Lo que pasa es que vamos a seleccionar diez directoras y con una convocatoria a treinta y uno países porque bueno el Mediterráneo estimamos que es muy grande y que tiene poros como la piel y que entonces por ejemplo las luchas de las mujeres iranianas o afganas bueno somos también nosotras tocadas porque luego la migración hace que estas mujeres se vienen a vivir en países del Mediterráneo entonces los países del Mediterráneo en que enviamos esa convocatoria son un poco más largo vamos a decir y enviamos entonces esta convocatoria a todas las escuelas los productores las directoras que conocemos y más allá de estos países y recibimos cada año entre 60 y 90 proyectos de segunda peli y largometraje y bueno un comité exterior selecciona 10 películas y estas 10 películas las directoras se vienen en Marsella y pueden presentar su proyecto a 10 productores y productoras del área mediterránea lo que nos dicen es que es muy importante para ellas este momento de encontrar a la industria como lo decía Agus porque se sienten un poco perdidas como envían mail no saben qué son las etapas para de verdad encontrar esas personas de la industria y en este momento los productores y productoras están allá para ellas se han leído el guión bueno que tampoco todavía es un guión completo pero antes y están ahí para darle consejos para para ya lo mejor decir bueno a mí me interesa entonces alcanza y ya te prometo que te sostengo y también los productores entre ellos y ellas conocer qué es las tendencias que se que se mueven en el Mediterráneo como producción y las directores entre ellas también compartir dudas miedo y no sé y también éxitos y por eso cómo tiene que presentar el proyecto puede dar miedo también y hacemos formaciones para la presentación de sus proyectos y para escritura de guión entonces intentamos dar herramientas gracias para que tengan todo lo que necesitan para para hacer lo mejor de su proyecto no tenemos muchos datos de otros países pero tenemos algunos por ejemplo en Italia hay 15% de mujeres directoras en Grecia es 17 en Croacia 22 y en otros países lo que os puedo decir es que nosotras tratamos de encontrar peli para nuestro festival y hay algunos países en que algunos años no encontramos ni una de largometraje porque cortometraje casi siempre encontramos pero por ejemplo Argelia algunos años hay muy poco documentales o ficciones bueno hay más documentales porque los documentales cuestan menos y lo que decíamos todas aquí es que como hay menos budget para hacer las pelis es más fácil encontrar productores o dinero para hacer un pequeño documental con poquísimas personas como equipo es más difícil hacer una ficción y entonces puede ser que un día abremos datos pero lo que vemos de verdad es que hay algunos países en que las mujeres están más ayudadas y otros menos entonces tiene sentido todavía tener festivales de cine de mujeres porque no estamos a la igualdad ni la diversidad ni las mujeres empezamos a tener algunas pelis que han tenido éxito y que se han producido y estaba muy contenta por ejemplo este año presentar una peli en nuestro festival donde la directora ha encontrado su productora en nuestra primera edición de nuestra jornada profesional y entonces son muy orgullosas porque esta pareja de directora y productora han empezado gracias a nuestra jornada profesional y siguen después de cuatro años produciendo siempre juntas las pelis hubo otras de este éxito pero ellas de verdad no se han dejado así que son cuatro años que siempre están produciendo y este año en esta película que se llama Mashtat de Sonia Benzlamá una directora tonuecina ha sido seleccionada en el ACID en Cannes entonces bueno nos da mucha mucha gracia esto y yo estoy aquí también para aprender cosas porque me encanta escuchar lo que decís y decirme que tiene sentido lo que hacemos y que trabajamos para un mismo objetivo mediterráneo que sea estadal pero que es valorizar el trabajo de las mujeres porque necesitamos este cambio esta diversidad de mirada de imagen en el cine hoy pues damos el paso a Anabel hola que tal quería la verdad que es una pena que no haya podido estar presente físicamente fue un poco complicado llegar a Chiclana desde donde yo vivo pero bueno aquí estoy y lo primero que nada quiero saludar a la directora del festival Oliver Costa al Instituto Francés de Sevilla y su representante Marie Grandjean Massat a la asociación AMA querida Agus un placer verte y a todas mis compañeras de mesa por esta gran iniciativa y todas las aportaciones que estoy escuchando y acuerdo con Camil de que venimos a aprender aquí todas nosotras porque yo creo que es la única forma de seguir avanzando en este trabajo de desigualdad sobre lo que es festival de Málaga y MAFIS quiero contarles sobre todo de los granitos de arena que MAFIS aporta para derribar la desigualdad de género en nuestra industria y sociedad MAFIS la zona de industria del festival de Málaga la cual represento desde sus inicios fue diseñada para ser una herramienta que propone colaborar en el desarrollo de una cinematografía americana iberoamericana o sea nosotros somos iberoamericanos en nuestros eventos y en nuestro trabajo para ello hemos estado trabajando con contenidos siempre poniendo foco en esto que es muy importante lo que les voy a decir que despierten despierten conciencia en la sociedad que hagan reflexionar sobre el cambio que se busca en el mundo y generar así sociedades inclusivas y colaborativas esto es un concepto de elegibilidad para los proyectos que trabajamos en MAFIS en su gran mayoría y a partir de esta premisa hemos desarrollado una serie de eventos que contribuyen a la lucha contra las desigualdades sobre todo haciendo foco en dos verticales lo que el vertical de la brecha de formación y el vertical de la brecha digital el vínculo de MAFIS con Latinoamérica es muy grande y cada vez se hace más fuerte por la razón que trabajamos en una industria audiovisual globalizada y que apuesta por derribar fronteras hace poco Agus ha trabajado con Eliseo Subiela director argentino y así ya en sí estas coproducciones las cuales fomentamos hablan de una industria globalizada por esa razón y como MAFIS también está diseñada para ser la puerta de entrada de proyectos y películas latinoamericanas a Europa estamos también trabajando en acortar las brechas que ponen a las mujeres en condiciones de inferioridad en la industria audiovisual global y para ser más específica y contarles un ejemplo quiero hablarles del Warmi Lab Warmi es mujeres en quechua este fue un evento que inauguramos este año en nuestra última edición y tiene como objetivo dar formación a mujeres quechua hablantes de comunidades con poco acceso a una formación adecuada y que viven en extrema vulnerabilidad y sin acceso a ayudas por parte de los gobiernos ellas se encuentran con las problemáticas habituales de realizar cine pero además con muchas otras más por dar un ejemplo muchas de sus propuestas cinematográficas son basadas en financiaciones comunitarias esto no está contemplado como conceptos de elegibilidad financiera a la hora de ellas poder aplicar ayuda a los que dan los pocos gobiernos e instituciones que dan ayudas en el cine latinoamericano esto es por poner un ejemplo pero lo peor que hemos detectado es que también ellas llevan siendo sometidas no solo a una violencia social por pertenecer a comunidades muy pequeñas sino también a una violencia de género que está tatuada en sus ADN una mujer quechua hablante ha sido sometida primero por una conquista externa y después ha sido sometida por esa violencia que han generado siempre los hombres hacia ellas el trabajo que realizan es muy conmovedor algún día me gustaría compartirlo y porque así podemos entender qué pasa con estas mujeres cineastas que son invisibles para nosotros los europeos para el equipo del MAFIS y el director del festival de Málaga Juan Antonio Vigar es fundamental concienciar a las zonas de industrias de otros festivales en este aspecto hemos empezado a trabajar en una red de laboratorios a nivel iberoamericanos para no solo ayudar a que los proyectos tengan un buen fin sino también a contribuir en que seamos conscientes de las brechas y ayudemos a los sectores de cineastas de mujeres vulnerables por esta razón este trabajo que estamos haciendo que estamos creando esta red ya tiene nombre se llama RiveLab y estamos ahora mismo creando los estatutos estamos en un proceso de inicio y trabajando con otros laboratorios que hacen los mismos trabajos en otros países sobre todo Latinoamérica o para laboratorios que sean europeos pero que trabajen con Latinoamérica y con el fin de crear sinergias y sobre todo porque no queremos que desaparezcan los festivales y mercados pequeños que por ejemplo ayudan a las mujeres negras que hacen trabajos en Brasil y Colombia y que tienen pocos recursos eso es la labor que creemos que como industria debemos aportar a la sociedad y al cine y nada he sido muy corta pero eso es más o menos lo que les quería contar así que muchas gracias a todas gracias gracias Anabel bueno yo voy a hablar brevemente sobre la experiencia de Canal Sur que es muy diferente un poco a lo que habláis vosotras desde asociaciones desde el punto de vista de las asociaciones de festivales nosotros somos una empresa pública y entonces claro estamos sometidas digamos a las leyes que regulan el tema de la igualdad tanto a nivel estatal como autonómica y también a nivel interno tenemos tenemos normas para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la empresa en tres niveles a nivel digamos organizativo a nivel de personal y de responsabilidades de dirección tenemos cuotas que cumplir que esa parte es fundamental pero también es fundamental aplicar esa perspectiva a los contenidos quién los quién los genera cómo se producen y cómo se emiten y dónde se emiten y también a la hora de visibilizar quiénes dan esa información o quiénes presentan ese programa o quiénes son las protagonistas de la noticia o del reportaje o sea en nuestro caso en nuestra empresa la normativa es transversal y afecta y se aplica a todos los ámbitos de la empresa tanto a contenido como producción como organización interna de hecho tenemos una delegada de igualdad que es Belén Torres y tenemos mesas de seguimiento anuales para bueno pues para hacer un diagnóstico continuo sobre la aplicación de todas las normas y de todas las leyes a nivel empresarial o sea en nuestra empresa al ser una empresa pública que la gente ha entrado por oposición o que es gente fija etcétera digamos que a una empresa el último diagnóstico pues da unos datos en los que a nivel global es una empresa masculinizada el 65% son hombres son trabajadores y el 30% y pocos somos mujeres pero bueno hay una serie de herramientas internas que las voy a nombrar brevemente para intentar revertir esta situación aunque la movilidad dentro de la empresa es muy complicada con lo cual hasta que no se abren concursos públicos etcétera no hay renovación y eso ha sucedido ha sucedido poco en los últimos años ahora mismo herramientas para concretas en las que se hace bastante hincapié en nuestra empresa es bueno hay un protocolo de actuación contra el acoso sexual hay una guía de actuación contra la violencia de género existen medidas de conciliación para la vida familiar y laboral hay una formación específica y continua en igualdad prevención de riesgos laborales con perspectiva de género y también se aplica la perspectiva de género en los presupuestos o sea que digamos que el marco es como muy global y para conseguir bueno y evidentemente la brecha salarial en nuestra empresa no existe porque digamos que al ser puestos categorías laborales con retribuciones cerradas pues ahí tampoco hay no hay mucha brecha eso digamos en la parte global de la empresa que como empresa pública ya os digo que estamos sometidos a toda esa legislación esa normativa para el cumplimiento de todo ello en el departamento que yo en el que en el que trabajo y nosotros nos dedicamos en el departamento nos dedicamos entre otras muchas cosas a seleccionar los proyectos de ficción y documentales que apoya Canal Sur financieramente entonces bueno pues desde que hemos entrado en el departamento hemos habilitado que esa selección sea a través de concurso público o sea se abre un proceso para que cualquier productor o productora participe en él y aplicamos una puntuación extra a los proyectos que están dirigidos guionizados producidos por mujeres y también en los que la banda sonora y la fotografía esté dirigida también por una mujer la cifra tengo aquí la de la última convocatoria que fue a principio de este año bueno el porcentaje de mujeres que se presentan a la convocatoria en estas funciones que os digo sigue siendo bajo quiero decir en términos globales en esta última en esta última convocatoria en dirección los proyectos dirigidos por mujeres supusieron un 16% del total de los presentados los guionizados supusieron un 28% del total las productoras ejecutivas que siempre es una función que suele ser compartida en realidad por bueno porque si los proyectos son muy son grandes presupuestariamente habitualmente entran en juego varias productoras y digamos que al final la producción ejecutiva casi nunca es solo de una mujer sino que suele ser compartida pero bueno digamos que a nivel de producción ejecutiva el 31% de los proyectos tenían una producción ejecutiva de mujer en fotografía solo un 6% y en música en banda sonora en composición musical un 17% en este último caso además os diré que las compositoras musicales este 17% corresponde a dos personas a dos mujeres que son básicamente las que se presentaron entonces digamos que el nivel de participación de base ya es bajo es más alto supongo que en años anteriores pero bueno y ahora de los proyectos seleccionados o sea de los proyectos seleccionados que fueron 30 bueno pues se aprobaron seis proyectos dirigidos por mujeres que supone un 20% de lo aprobado 30% de proyectos guionizados por mujeres 46% producidos o coproducidos por mujeres un 3% en fotografía y un 33% en composición musical entonces bueno los datos de participación son bajos los porcentajes quizá de selección pues son un poco más altos quiere decir que finalmente si introducimos algún mecanismo en el que se apoye entre los proyectos que están mejor valorados y puntuados que puntúe el hecho de que las mujeres tengan los cargos de dirección o de responsabilidad de esas cinco áreas creativas hace que terminen saliendo y que en esa diferencia esa diferencia pequeña entre que obtengan financiación o no pues el impulso de esa puntuación extra funciona y digamos que creo que hay mucho por o sea los datos que tenemos dicen que básicamente hay mucho que trabajar en la base porque os digo que de 106 proyectos pues la media habrá sido quizá que un 20% hayan sido impulsados por mujeres impulsados en las facetas creativas entonces bueno creo que ahí es donde hay que seguir trabajando mucho en generar una masa de proyectos en los que las direcciones creativas y técnicas las técnicas nosotros todavía no las puntuamos no tenemos esa capacidad pero las creativas estén impulsadas por ellas vale o sea que yo creo que ahí donde todavía hay mucho mucho margen mucho margen que trabajar eso en cuanto a los datos así más más globales el año anterior los datos son parecidos y lo que pasa que no tenemos el histórico no sabemos muy bien de dónde de dónde venimos porque en Andalucía que también lo hablaba alguna compañera me parece que hace falta hacer mucho hincapié en recopilar datos que nos den una perspectiva real de dónde partimos y bueno y si están funcionando las acciones que llevamos a cabo bueno tengo mucho más datos de Canal Sur en el global pero me parece más interesante que siendo casi las 12 quizá podamos establecer un poco un diálogo contrastar ideas abrirnos a que vosotras también o la gente que está viéndonos por streaming pueda participar y bueno y yo como para abrir un poco el debate o para abrir un poco ya el contraste está claro que hay que hacer redes todas hemos marcado un poco esa necesidad y hacemos toda mucha formación os he escuchado a todas hacen mucha mucha mucho hincapié en la formación y en ayudar al desarrollo de proyectos a generar pero yo hago dos preguntas no sería también importante hacer hincapié o trabajar la parte de dónde ver esas películas esos documentales o sea nos esforzamos mucho y ponemos mucho acento en hacerlas en conseguir hacerlas pero ¿dónde se ven? que muchas veces el acceso a plataformas televisiones festivales etcétera muestra quizás esa parte de dónde se puede visibilizar todo ese trabajo no está tan trabajada eso por un lado y por otro lado también os pregunto ¿no sería importante también trabajar ese desarrollo y esa formación en los niveles educativos más inferiores o sea partir de edades más pequeñas para ir gestionando o ir gestionando un poco esa formación no solamente a nivel profesional sino también a nivel educativo? Si quiere yo puedo hablar un poco de es una pregunta que tú pones que es muy pertinente porque nos las ponemos también claro hay festivales de cine de mujeres pero en los otros festivales ¿qué hacen? ¿no? ¿sabes? entonces bueno sí que hay que sensibilizar la profesión pero lo que dice es estamos muy de acuerdo con lo que hay que empezar desde la edad pequeña y esa es la motivación por la cual empezamos a hacer talleres de cine con niños y niñas y con gente joven del colegio hasta la universidad y sensibilizando también en los otros puestos de trabajo del cine porque claro ahora estamos hablando de directoras pero los datos dicen que hay muy pocas directoras de fotografía directoras de sonido de electricidad y esto también y hay muchas muchas cosas que se pueden hacer en el cine no solo actriz o directora y podría inspirar a otra gente joven para para escoger este tipo de trabajo y entonces también Marsella por ejemplo es una ciudad en que hay barrios donde no hay cine y no siempre los niños y niñas o los adultos también de estos barrios se vienen hasta el centro donde hay los cines y entonces lo que decidimos hacer es ir nosotras hacer talleres de cine o simplemente mostrar películas en estos barrios y luego hacer que se sientan más legítimas más como a gusto a ir en salas de cine porque como los museos a veces la gente piensa que no son para ellos y para ellas porque es algo demasiado intelectual o que no vamos a entender y claro hay películas que no son accesibles directamente sin una mediación sin y también hablar de cine no siempre es tan fácil pensamos que nuestra opinión no tiene sentido y entonces hacemos muchos talleres para que la gente tome conciencia de que toda opinión es pertinente sobre una obra de cine y tanto con las mujeres como con los hombres y tanto como los niños y las niñas y los adultos y eso esperamos en que contribuye en esta democratización del cine en general y del cine de mujeres yo quería también aportar algo de lo que nosotros también estamos trabajando y hemos detectado y en estos últimos dos años hemos estado trabajando en un evento que se llama Hack Mafis este evento puso sucede por una gran reflexión que es la problemática que existe del proyecto y de la distribución por un lado si cuando nosotros todos tenemos eventos para financiar proyectos pero si esos proyectos no tienen éxito pues lo lógico es que ese talento que está detrás de un proyecto seleccionado se pierda por lo cual desde hace tres años trabajamos con el talento directamente con el creador directamente y con la problemática que implica que ellos vayan de alguna manera llevando a cabo su sueño para cumplir su sueño de poder hacer esa película o hacer esta serie web para eso entra el concepto trabajamos el concepto de lo que es la formación tradicional porque muchos aspiran aunque hacen proyectos y trabajan ya en estas plataformas nuevas plataformas de distribución que son YouTube Twitch Instagram Facebook y TikTok que ya todas conocemos sino también que ellas aspiran también a hacer algo en nuestro zoológico tradicional para ello hay algo fundamental que nos estamos olvidando en la formación que es enseñarles a monetizar es importante que ahora mismo poner foco en eso en cómo puedo monetizar una obra audiovisual para poder financiarla y qué nuevos players hay en la industria que están colaborando para que eso suceda y empezar a integrar dentro de lo que son como festivales estos elementos para que podamos empezar a trabajar en esa problemática de la distribución que fue lo primero que hablaste y el problema es que hay muchas películas los distribuidores son sensibles y las compran y no tienen cómo distribuirlas con lo cual por eso es importante que empecemos a diseñar nuevamente esta línea de y cambiar nuestro la forma de pensar para que esto empiece las películas sigan realizando con exit gracias 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 quería intervenir sobre las acciones que nos hemos metido en place para los jóvenes un programa de mentor que permiten a de jóvenes de se en relación con profesionales del cine y de audiovisual car se remarque que con les jóvenes que se sort de la l'escola o pas souvent il y a des problèmes de manque de confiance de légitimité mais également un manque de réseau et l'idée c'est vraiment de les faire rencontrer quelqu'un qui exerce le même métier qu'elle et qu'elle est igualmente comme igualmente comme action es el hecho de también accompagnar action con estos jóvenes que se estaba comentando por ejemplo nosotros hemos desarrollado un programa de asesoramiento a las jóvenes mujeres que permita ponerse en contacto con los profesionales en el sector audiovisual para ello hemos desarrollado una escuela porque lo que importa es que ellas pudiesen crear a través de esas redes esos contactos que tanto anhelan y necesitan y ver cómo funcionan los profesionales para poder darles como proseguir y también hablamos de la difusión para eso hemos escrito dos cartas una destinación de festivales para empujar los festivales a ser mucho paritaires en la programación y en la selección de film porque se constate que cuando son hombres que son la programación los filmes elegidos son de realizadores hay esta correlación que observa igualmente no hemos ocupado del tema de la difusión por ejemplo hemos establecido una letra de intención dirigida a los festivales para que animarles a que ellos precisamente tengan esa visión paritaria en el momento de programar y a su vez en el momento de seleccionar las películas porque sin duda hemos observado que cuando esas direcciones técnicas están ocupadas por hombres pues de alguna manera tenden a buscar películas realizadas por hombres y y también trabajo que estamos realizando respecto a los poderes públicos para que se otorguen ayudas para los festivales que sí respetan la paridad de ahí que de hecho por nuestra propia ley ahora sí que existe la obligación de la paridad para algunos de los festivales y y y y la producción, la diffusión sale, los empleados se han engañado, las sociedades de distribución y de la producción se han engañado a valorizar, en todo caso a meter en avant la diversidad de las realisatrices y la mixidad en estos mismos profilos de films proposados al público. En todo caso, hemos trabajado con la difusión y también la explotación de las películas en las salas y para ello hemos conseguido también que hubiese una cierta implicación del sector, me refiero a grandes grupos, para la distribución que incluyan y valoren adecuadamente la paridad y la mixidad en las películas. Y de esta forma contribuya también que haya mucha más presencia de esta paridad en las salas donde se exhiben. Enhorabuena, hacéis mucho. Bien, bravo. Hemos hecho mucho. Sí, no hemos terminado todavía, malgrado. Perdón, aún no hemos terminado, pero seguimos en el empeño. Sí, perdón, para tomar el tema de formación, pero pensando en los aún más jóvenes, creo que todos tenemos la conciencia fuerte de la necesidad de educar desde el público infantil con lo que se llama la educación artística y cultural, la educación artística y cultural, y eso yo lo veo bien funcionar tanto en Francia como en España. Y hay que destacar que en Andalucía este programa de Aula de Cine, que parece estupendo, yo lo digo para el público mundial que nos está escuchando a través del streaming, este programa de Aula de Cine se dirige a los institutos de Andalucía y tiene un alcance del año pasado, creo que alcanzó a más de 500.000 jóvenes que tuvieron acceso a secuencias de cine organizados por sus maestros, maestras, que es un trabajo enorme. Y en Francia también hacemos este trabajo importante de educación artística y cultural, que dentro del mismo Instituto Francés es una de nuestras prioridades. Lo que quiero decir es que tenemos herramientas ya que el maillaje del territorio, o sea, podemos tocar a personas por el territorio y a veces podríamos pensar en cómo orientar o dirigir de manera un poco distinta los contenidos que dirigimos, porque sí existe la tubería para tener acceso a los públicos. Contamos con programas a nivel europeo que se llama European Film Factory, que ha sido una iniciativa financiada por la Comisión Europea, para que tengamos un corpus común europeo de películas icónicas. España tiene un documental, obviamente me va a escapar el título, pero yo sé que es un documental realizado por una mujer. Y decir que este corpus es compartido por los países europeos y tenemos expertos de todos los países que han creado los contenidos pedagógicos. Así que, hablando de la importancia de poder contar con paridad a nivel de órganos administrativos importantes, a nivel de juntas directivas, sería bien también aprovechar de lo que tenemos, pero también pensar en cómo redigerir un poco los contenidos en la dirección que nos interesa y asegurarnos que hay paridad dentro de la selección de estas películas que se dirigen a los jóvenes. Y creo que ayer tuvimos un muy buen ejemplo en el marco de Generama con la proyección de texto llamado Locamente, dirigido a un público de IES, de instituto, con aforo lleno, con un trabajo obviamente hecho antes y gracias a las maestras y maestros porque tuvimos una sesión muy interesante y muy impactante para todas y todos. Así que sí, a nivel de educación, creo que cultura y educación tienen que trabajar de mano para que cambien también las cosas, que armemos cinéfilos del futuro, cinéfilas del futuro, pero que aparte de ser cinéfilos puedan darse cuenta del acceso a las carreras tan múltiples que son, sí, aparte de directora y de actriz, bueno, de la multitud de carreras que podemos promover. ¿Hay alguna pregunta? Hola, yo quería hacerles dos preguntas. La primera, en relación con, así como tienen como muy contabilizado, muy bien diagnosticada la situación en cuanto a la ocupación de puestos de trabajo en cine, cómo es la situación en cuanto a la dirección de festivales. Porque lo que yo, por ejemplo, observo aquí en España es que si la brecha, si el 50-50 todavía nos falta muchísimo para alcanzarlo en lo que tiene que ver con los puestos técnicos de cine, en la dirección de festivales, aún muchísimo más, muchísimo más. Y en segundo lugar, ya profundizando más en ese dato. Ese dato que también en otras ramas profesionales, como la ingeniería, nos dice que en el estudio la paridad prácticamente se alcanza y en algunos casos somos las mujeres las que tenemos una proporción mayor. a medida que se va escalando en la carrera profesional, esa relación cambia completamente. ¿Han ya ustedes podido profundizar en cuáles son las razones, porque tiene que ver, me supongo yo, con una razón mucho más estructural de la sociedad que hace que las mujeres nos perdamos en ese camino? Gracias por esta pregunta. ¿Puedo empezar con los festivales? En realidad, es verdad que ayer, j'ai pris la palabra y hablé de estos objetivos por la paridad, en la programación y en la programación de festivales. Y en fait, yo me fui quizás un poco avancada, porque tenemos todavía más problemas. Lo vemos con Venise recién en la selección, muy pocas de filmes de realizatrices seleccionados, en competición, con figuras de realizadores problemáticos, en el caso de Venecia. ¿Cuál es realmente la presencia de las mujeres realizadoras, directoras y sobre todo frente a los polémicos hombres que han llevado algunas películas, verdad? Y en todo caso, hay siempre este combate a mener. No es evidente de cambiar la mentalidad de ese punto de vista. No es realmente una solución miracle, pero el hecho de lo decir, nosotros, nosotros, estamos tratando de ser relayados, de nos asociados con otros proyectos, un poco como el nuestro. Es por eso que estas asociaciones entre las iniciativas europeas, mundiales, que operarán por las mismas temas, es importante, porque permite meter el sujeto en el tapio, y provocar las reacciones. Y nos, nos comenzamos un poco a lo ver, pero eso resta timido, pero nos vemos que cuando nos hablan, cuando nos denuncian, los gente se ofusca, ah no, pero mira, hay dos mujeres en mi festival, no es bueno. Y, por eso, eso crea de la reacción, y, justamente, mucho más de selección de mujeres. Efectivamente, yo creo que, sin duda, tenemos todavía que luchar mucho para poder, porque no es fácil cambiar las mentalidades. Es cierto que, no tengo solución mágica, que poder dar. Yo cuando hablaba de la asociación, y de los esfuerzos que hacemos con ciertos colectivos, especialmente para esto, juntándonos, podemos ser mucho más fuertes, porque hay que saber que cualquier iniciativa que podamos hacer, ya sea a nivel europeo o de Estados Unidos, está apareciendo en la realidad, y además lo vemos por la reacción torpe de algunos, cuando le mostramos del dedo, y nos contesta, no, no, en mi festival sí que tengo a dos mujeres. Estamos provocando reacciones, y mostrando la incomodidad de la realidad. Muchas gracias, compañeras. Da gusto escucharos. Anabel, muchas gracias por estar con nosotras. Te queremos ver de verdad, para abrazar, para abrazar, queremos abrazar. Sí, la verdad es que es una pena que no haya podido acompañarlas, ya les digo, muchísima pena, pero seguro que pronto tenemos la oportunidad, yo creo que tenemos que continuar conversando y viendo soluciones, yo creo que sí deberíamos trabajar mucho más en redes, y nada, las invito a que podamos, Agus, organizar algo durante el Festival de Málaga, con tiempo. Eso te iba a decir, Anabel, te iba a lanzar el guante. Yo y yo te iba a decir lo mismo. Porque nosotras, no lo hemos concretado, pero nosotras tenemos un convenio con el festival, que es una línea de trabajo que era Women in Screen Industry, que este año se nos cancela. Así que tenemos que sentarnos a hablar, porque estaba dentro del MAF y era de impulso de proyectos. Y bueno, que nos tenemos que sentar, Anabel. Hay que sentarse, Anabel, pero bueno, Anabel, lo que te quería decir es que, bueno, que esta vez no ha podido ser, pero que sí que te queremos ver aquí en Chiclana, porque Chiclana tiene 90.000 habitantes, pero bueno, ¿cuántos habitantes tiene Cannes? Quiero decir, ambición por encima de todo, y Chiclana va a ser, Caí va a ser, queremos que sea un epicentro importante, de donde cae la gotita y la expansión pueda ser muy grande. Bueno, yo quería, nos veremos en Málaga, desde luego, porque vamos a intentar si podemos estar allí también, ¿no? Y compartir, y contagiarnos, y aprender muchísimo, ¿no? Bueno. Sí, sí, cuente con ello, y sí, hay que hablar y ver qué podemos hacer, y con tiempo hablamos de todo esto, y de verdad que muchísimas gracias, porque es muy importante escuchar lo que hacemos cada una, que a veces estamos tan inmersos en nuestro mundo, que no escuchamos lo que hacen los demás. Eso es. Bueno, yo quería decir, simplemente recordar, para las compañeras, cómo está el tema, parece que en España estamos viviendo una situación ahora mismo dulce, en lo que se refiere a la situación de las mujeres en el cine, pero los datos que tenemos, que son datos de 2022, siguen diciendo que en la industria somos un 37%, y las directoras seguimos siendo un 24%, pero bueno, quiero decir con esto que el trabajo que hacemos las asociaciones, Agus, aquí también he visto que está mi compañera Salud, otras compañeras, el trabajo que estamos haciendo se está anotando, porque en los últimos ocho años, la verdad es que hemos podido subir 11 puntos, del 26% al 37%. Las medidas y el trabajo que estamos haciendo se está anotando. Yo veo, y en este festival también lo hemos visto, y el trabajo que ya vamos haciendo desde AMA nos permite ver cómo hay que aterrizar en lo territorial, y vemos cómo ese momento dulce del cine español dirigido por mujeres viene claramente de Cataluña, y del País Vasco. Lugares donde las asociaciones de mujeres del audiovisual están trabajando de una manera profesionalizada, porque están recibiendo ayudas muy claras y financiación muy contundente por parte de los gobiernos autonómicos, cosa que no pasa en Andalucía. En Andalucía AMA lleva 10 años trabajando, 10 años trabajando no hemos conseguido todavía, ni con un gobierno del Partido Socialista, y mucho menos ahora con un gobierno del PP, que se haga un simple estudio de la situación. Pero paz, tampoco hace falta elucubrar mucho, porque sabemos, ese estudio no lo podemos imaginar perfectamente, porque si la situación en España es de un 24% de directoras, con un poquito de extrapolación, y las datos que tú has dado, podemos pensar que en Andalucía estaremos, en un 15%, y de participación en el sector, ¿de qué? ¿De un 15%? Bueno, pues es muy importante tener claro esto, pero poner al lado este movimiento no profesional, el voluntariado, el activismo, que hemos conseguido poner en marcha desde el sector liderado por mujeres. ANMA tiene hoy, después de 10 años que empezamos, que éramos 10, más de 200 socias en todo el territorio. Seguimos sin recibir en estos 10 años ningún tipo de financiación pública para hacer absolutamente nada, a pesar de haber pedido, y Agus lo puede decir, esto es realmente frustrante. Ahora ya nos damos cuenta, y esto es lo que quería traer a la mesa, que tenemos nosotras clarísima cuál es la situación. Tenemos clarísimo qué es lo que hay que hacer. Sabemos claramente, ponemos por encima de la mesa claramente, planes de trabajo, iniciativas, actividades que no dejamos de lucubrar, pero nosotras, estas 200 que nos reunimos, que trabajamos, que Agus preside, es absolutamente no profesional. Cada una tiene su trabajo, su vida, no sé, por poner un ejemplo, Agus está en la presidencia de ANMA, en la presidencia de su familia, en la presidencia de su empresa, y, en fin, ¿cómo vamos a conseguir, además, pues, las cotas que necesitamos? Es decir, en este caso, en donde estamos hoy aquí en Chiclana, es en una situación de absoluta falta de voluntad política, falta de financiación, porque si nos pusieran la gasolina que necesitamos, este festival hoy, ahora mismo, sería, pues, un festival donde tendríamos una iniciativa tan maravillosa como hemos podido tener con el Instituto Francés, y esta sala llena. Si la sala ahora mismo no está llena, es por una cuestión absolutamente de financiación, y no por parte del Instituto Francés, que está poniendo aquí, la posibilidad que se pueda hacer de una manera muy importante en todo nuestro presupuesto. Entonces, bueno, yo ya lo tengo clarísimo, y nosotras lo tenemos, sabemos lo que hay que hacer. Necesitamos únicamente, como ha dicho Anabel, activar estas redes que ellos saben activar también, para poder conseguir, bueno, no sabéis lo que hemos pasado, no solamente para conseguir el dinero, el presupuesto para hacer este festival, sino lo que viene ahora después, que es que la administración pública te requiere tiempos de justificación, lo sabe todo el mundo que presenta un proyecto, y nosotros estamos trabajando ya fuera del presupuesto hoy. Entonces, bueno, no quiero alargarme más, pero también lo quiero decir, por ponerlo encima de la mesa y por saber también, cómo lo hacéis en Marsella con el gobierno territorial, cómo lo hacéis en la asociación 50-50, lo que sí puedo decir es que las compañeras de CIMA lo han conseguido, lo han conseguido a nivel estatal, porque hemos tenido un ministerio de igualdad, que claramente ha puesto dinero encima de la mesa, y se ha hecho CIMA impulsa, que es lo que tenemos que hacer aquí, y se han hecho otras cosas, y las vascas y las catalanas, ahí las tenéis, ¿por qué está ahí Carla Simón? ¿por qué está ahí Estivaiz Urresola? Porque ha pasado por residencias financiadas con dinero público, y esto es lo que necesitamos, sabemos claramente lo que tenemos que hacer. No es magia, A ver, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, soy la responsable, que estoy harta de estar sentada, llevo toda la semana sentada, y ya tengo el culo cuadrado, se me queda un poco de ciática y todo, de tantas pelis y tantos, pero mira, al hilo de lo que dice Oliva, hemos necesitado tener el festival, yo soy la responsable de las residencias, para conseguir dinero, para poder impulsar los proyectos, para hacer el labor, o sea, hemos tenido este año seis proyectos, el año pasado tuvimos ocho, por presupuesto, no hemos podido crecer, y eso que tenemos, el apoyo de la Fundación SGAE, y de la Fundación Caixa, que es un banco, y desde, vamos a cumplir 11 años, desde el inicio, yo me peleaba, y me he reunido con la SGAE, y con un montón de organismos, por favor, darnos dinero, sabemos que es muy importante, el que los proyectos sean tutorizados, porque encima, las ayudas de la Junta de Andalucía, han desaparecido, los desarrollos de guión, ¿vale? Entonces, desaparecen esas ayudas, por lo menos que sea, desde nuestra asociación, sabíamos que era muy importante, no lo hemos conseguido, hasta no tener, el contenedor del festival, si no llegamos a tener el festival, no lo podemos organizar, o sea, fijaos, hasta qué punto es la lucha, con las instituciones, nos cuesta la misma vida, porque siempre que hemos ido a las reuniones, con las políticas, los políticos, se lo hemos dicho, y no lo hemos conseguido. Ya está. Gracias. Sí, yo tenía mucho interés en escucharte, Mati, con el tema de colectivo, que era mi pregunta, precisamente, cómo vosotras conseguís, bueno, no sé cómo financiáis, ¿no? Porque para nosotras es tan complicado y tan importante. ¿Es un tema tan importante? No, 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 no. El dinero, es el nervio de la guerra para todos. El dinero, es el nervio de la guerra para todas. No, 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 es muy complicado también, porque el peligro del financiamiento que tenemos, que ha sido reducido en estos últimos años, las instituciones que nos soutenían auparavant que han decidido que han reducido nuestros soutienes porque, porque las razones invoquen son que es bueno, mi todo, es terminado, hemos hecho el trabajo o, 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 los temas de paridad y diversidad, no es más a la moda. Hoy, es la innovación, hay que ser disruptivo, es la tecnología, el numérica. Bien, efectivamente, sí, sin duda, el dinero sigue siendo algo extremadamente complicado y los peligros que lleva también de ser financiado por instituciones públicas. Nosotros hemos visto cómo nos han ido progresivamente reduciendo las ayudas con temas como, bueno, Mitú ya pasó, el trabajo ya se ha hecho, por ejemplo, igualmente, el tema de la paridad y la diversidad ya no está tanto a la moda, ahora mismo aparece mucho más innovación o incluso digital, ¿no? de buscar sobre la diversidad promuevemos y lo buscamos, por ejemplo, igualmente, encontrar mecenas. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que en el caso de esta consultoría que teníamos con las jóvenes realizadoras, esto fue, digamos, posible gracias a la financiación de Netflix que igualmente está muy sensibilizada sobre la posibilidad de renovar, digamos, lo que es los guiones y una forma diferente de contar las cosas. Y me invito a también para agradecer todas las adhérentes y nos adhérentes porque es gracias a ellos y a ellos, gracias a su apoyo, que continuamos. Cada año, tenemos alrededor de miles adhesiones al colectivo y en todo caso, nos ayudan financiera a seguir nuestras acciones y a encore gracias a todos que se engagan que sea en adhérent o de manera aussi indirecta porque, a veces, algunas personas n'osent pas aussi soutenir por miedo de las repercusiones profesionales. Igualmente, también tengo que agradecer públicamente a todos los adhérentes que tenemos, tanto hombres y mujeres con nuestro colectivo. Tenemos alrededor de mil adhérentes, miembros que también pagan unas cuotas e incluso agradecerles a menudo ayudas totalmente anónimas porque bien saben de las consecuencias profesionales que podría costarle si mostraran públicamente la ayuda que nos dan a nuestro colectivo. Yo creo que estos espacios también podrían ser el principio de algo de, ya existen redes pero informales de festivales de cine de mujeres pero podría ser la ocasión para pensar hacer proyectos europeos entre festivales también porque en realidad hay financiaciones. Claro, los proyectos europeos estamos de acuerdo, cuestan mucho trabajo que no se hace en un mes pero no hablo solo de Europa creativa, hablo también de proyectos de Erasmus Plus porque hemos dicho porque hemos dicho ahora que la educación es central y claro y podríamos construir proyectos entre intercambios de jóvenes entre nuestros festivales y nuestros países también. Entonces, bueno, como los poderes públicos son menos presentes en nuestras financiaciones porque bueno, en Marsella, tú decías sí, tenemos una ayuda muy presente pero que no cambia, ¿sabes? Que es muy difícil pedir más. Dicen, ah, pero ya es bien, sí, pero claro, pero ahora ¿qué hacemos? Es que hay que crecer también si queremos hacer más y sobre todo nos piden más también las directoras y el público también porque hay una sensibilización y no se puede hablar de moda en estos temas. Entonces, bueno, a lo mejor podría ser esta la ocasión también para hablar de esos temas. Pues, sí, perdón, una cosa solamente, quería pedirle disculpas a Isiar Bolain por no citarla y nombrarla, es ella la directora que ha dirigido en Tierra Extraña en este programa de European Film Factory. Así que, bueno, ya, es su documental de 2014 y Isiar Bolain porque para empezar hay que nombrar. Gracias. Sí, sí, muy buen apunte. Pues, si no hay más preguntas, pues nada, hay, digamos, una especie de compromiso o de posibilidad de trabajo que es interconectar festivales para ver si se puede hacer algún programa común y nada, dar gracias a Generalma por promover esta mesa e invitarnos a todas y dar las gracias a Agus, a Magui, a Camila, a Mati y a Anabel por participar y nada, larga vida al festival y muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!